Música Soy Patricia, somos del grupo Choyols, todos y hacemos astronomía ras del suelo y que es astronomía diurna, puede sonar medio extraño pero trabajamos astronomía solamente de día con alguna estrella que se ve de día El Sol El Sol y un planeta que se ve también en este momento pero vas a tener que mirar para abajo hay un planeta acá nosotros trabajamos con esos astros esos cuerpos celestes que son la Tierra y el Sol de día y esa interacción Somos gente de astronomía, de física, de ingeniería o sea, docentes de la UNLP, estudiantes de la UNLP y también docentes de primaria, secundaria de la ciudad de La Plata y se van incorporando de otras ciudades también La idea es trabajar un tema que genera preguntas genuinas a chicos, incluso muy chicos con la idea de trabajar en qué consiste hacer ciencia y legitimar ciencia la idea no es llegar a lo que dicen los manuales la tierra se mueve así sino partir de las de las experiencias que tiene uno y con eso ir construyendo ¿Por qué eligieron Plaza Moreno? Bueno, si te fijas acá en la plaza hay un plano pintado ¿Lo estás viendo? Estas líneas negras son un plano de la ciudad que está concéntrico con el trazado real o sea, el centro de la ciudad está en esta piedra y el centro de este plano también está en esta piedra O sea, el plano lo hicimos nosotros en el 2012 Claro Este plano se trazó en el 2012 astronómicamente comenzando por esta línea que está acá que corresponde a la diagonal 73 que fue trazada siguiendo las sombras del ñamón que después ya lo vas a ver por ahí al palito haciendo sombra porque la ciudad está toda orientada cardinalmente la diagonal 74 está en dirección norte-sur astronómica, geográfica y la 73 en dirección este-oeste entonces nosotros desde la astronomía pudimos plasmar acá en el lugar real el propio plano de la ciudad concéntrico con el real por eso estamos en Plaza Moreno y no en otra plaza Esta es la parte en que tenemos la apertura al público general la idea es esa que la gente pase, nos conozca estos días hay a la tarde ya en primavera hay mucho turismo mucha gente que viene de otras ciudades y es una buena oportunidad para que conozcan la propuesta en la parte de la ciudad y es una buena oportunidad para que conozcan la propuesta